Amigos de MMM Deportes, estamos con Enrique Che Reyes, manager de Guerreros de Oaxaca. Está a segundos prácticamente de iniciar esta temporada 2016. Enrique, ¿cómo se siente el equipo? Bien, muy bien, contento de que ya va a comenzar esto. ¿Y qué es lo que podemos esperar para estos Guerreros de Oaxaca en el 2016, Enrique? Lo de siempre, entrega al 100% en cada juego. Hoy, bueno, viene Alejandro Soto. ¿Qué platicaste con él para este inicio de campaña, Che? No, 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 él tiene la experiencia, ha pichado muy bien últimamente. Entonces, yo creo que él se ganó a pulso esta salida. Hoy la gente está respondiendo, poco a poco se está llenando el Eduardo Vasconcelos. ¿Qué dices a la afición, Enrique? No, no, gracias y que Dios quiera y todos los días que haya juego en Oaxaca nos apoyen. Porque verdaderamente es muy importante para nosotros que ellos vengan a apoyarnos. Bueno, pues te dejamos ahora así porque, bueno, ya va a dar inicio esto. Gracias. Gracias, Enrique. Gracias.